Platícanos, por favor, Mónica, cuál fue tu experiencia respecto de la sesión que acaba de pasar, tú como consultante. Como consultante, ay maravillosa, maravillosa, maravillosa. Me fui a, bueno, primero estaba en una estación de tren en Francia y yo era un abogado, como de unos, de haber tenido unos 40 y tantos años, una cosa así, y bueno, con una familia muy bonita, una casa muy bonita, o sea, económicamente súper bien, con servidumbre, o sea, sí, pero él en una, como muy, ¿qué te diré? No hay, no insensible, pero esas personas que todo es trabajar, su casa, era el proveedor, o sea, todo muy cuadradito, no había así como que mucho, como medio aburrido, digamos, o sea, entonces, todo perfecto, pues sí, tenía una esposa súper, o sea, una esposa muy bonita, muy dulce, lo atendía, o sea, tienes niños, pero él se sentía así como, no pasa nada en mi vida, ¿no? O sea, todo así, todo bien, pues todo bien, pero plano. Y este, y tenía una sensación de, sí, como que la sensación de querer sentir esa felicidad plena y esa pasión por la vida, y pues no la sentía, a pesar de que tenía, pues materialmente todo, y una familia bonita y todo, ¿no? Y entonces, me manda acá, ¿sabes qué año? Era como 1920, me mencionaba que era a finales de los ocho, de mil ochocientos, ¿y tantos? Finales de mil ochocientos, principios de mil ochocientos. Y bueno, entonces me manda Adriana a investigar por qué este señor se sentía así, ¿no? Como solo, abandonado, sin ningún, no había como ningún ímpetu por nada, ¿no? Como todo así. Y él era así como medio, no llegaba a la insensibilidad, pero muy parco, ¿no? O sea, muy, no había así, no había emociones de dureza, ni furia y eso, pero era como que no expresaba sus sentimientos así abiertamente. Entonces, me manda a otra vida, que fue la misma vida, en la que era un niño, era un niño que, era él mismo, era el mismo, sí, era el mismo que se fue a su niñez, y entonces a él lo abandonaron en una casa de, era una casa de una señora que era muy buena persona y todo, pero que ella recogía a los niños, y les daba de comer, y les ayudaba para que estudiaran, y entonces a él lo dejan ahí en la puerta, bebé. Y la señora no sabe ni quién es su mamá, ni qué pasó con la mamá, ni nada, entonces, el niño crece pensando que la mamá lo abandonó, y entonces se sentaba en unas escalitas, así como en las casas de San Francisco, así, así, se sentaba ahí y esperaba a pasar los carros, esperando que llegaran por él, y era todos los días, se sentaba ahí, ¿no? Entonces era... ¿Cómo te llamabas ahí? Luis. Luis y este... Y mi mamá, que era la nana de la casa, se llamaba Carmen, ¿no? Era Carmen. La que te adoptó, ¿cómo quieres? La que me adoptó, y una señora gordita, así bonachona y todo, pero pues ella estaba súper ocupada porque tenía muchos niños, o sea, yo no era el único yo, pues, o sea, entonces yo no recibía como que mucha atención, y me sentía solo. Y bueno, entonces lo que hace, Adriana es enfrentarme con mi mamá, con la nana, para preguntarle qué había pasado con mi verdadera mamá, ¿no? Sí, estuvo bien padre, la verdad es que estuvo maravilloso. Si no llegas ahí de bebé. Yo llego de bebé, y yo no sé nada, no sé qué pasó, nada más era una sensación de abandono total. Y tu terapeuta te dice que le preguntes a la nana. Sí, entonces voy con la nana, y entonces yo tomo el lugar de la nana, pues, y yo contesto dónde está la verdadera mamá, hicimos un cambio, ajá, sí, es un cambio de rol. Y entonces él contesta que, pues, la mamá murió, pero que tampoco sabe nada de ella, porque lo abandonaron así, bebé ahí en la puerta, ¿no? Y entonces la nana le dice que, pues, que lo ama, que ella había tratado de darle todo lo que ella había podido, que a lo mejor no había tenido toda la atención, porque eran muchos niños, pero pues que ella había hecho lo mejor posible, ¿no? Y entonces él abraza y le da las gracias, y estuvo muy bonito todo esto. Ese sentimiento, así como decimos, si hacemos un puente a la vida actual de Mónica, ¿qué tiene que ver esa vida con la tuya? ¿Qué afectó? Pues no sé, yo sentía, o sea, por ejemplo, en cuestiones de la vida actual, cuando yo tenía algún abandono, alguna muerte, sobre todo en la muerte de mis padres en esta vida, pues sentí un abandono total, ¿no? Entonces, como que se revivieron muchas memorias de abandono, y yo decía, pues, ¿de dónde viene tanto abandono? O sea, yo, pues, no, o sea, yo decía, ¿por qué tanto, no? ¿Por qué tanto es tan marcado el sentimiento de abandono? Yo fui la que le pedí a ella que investigara por qué, por qué había eso, ¿no? Y, este, muy padre. Y después de ahí, pues ya sé que mi mamá murió, que no me abandonó, pero yo ya tenía como unos, te voy a decir, digo, unos 15 años, ¿verdad? Entonces ya era él así como un muchacho ya más formal, siempre fue así como muy, trató como que se cubrió, como que sus sentimientos no los expresaba, muy hacia adentro, o sea, muy serio. Él se dedicó a estudiar, era muy inteligente, entonces él estudiar y estudiar, y se convirtió en un gran abogado, y, bueno, exitoso en toda su vida profesional y material y todo, ¿no? Pero, pues, había esa, cuando él ya, el Luis ya grande, pues ya ve hacia atrás, igual de dónde venía el sentimiento de abandono, pues, este, Adriana me manda al momento de mi muerte. Y, pues, sí, muero en una casa enorme, preciosa, con servidumbre, con mi esposa, o sea, muy querido, pero él, así, de estos señores, así, pues, no muy expresivo, ¿no? Los quería mucho y todo, pero, bueno, así como que muy expresivo. Y, este, y muero de tuberculosis, bueno, algo así. Y, luego, de ahí, me pregunta que si estoy en la luz, y, pues, no estoy en la luz. Y, entonces, este, me pide a mi Mónica que yo lo ayude a Luis a subir a la luz, y, entonces, yo pido que se abra la luz, sube, y aparece la mamá biológica. ¡Guau! Y, entonces, la mamá, bueno, la mamá lo adoraba, porque era así, fiesta, y, bueno, mi niño, y era así, ¿no? La mamá. Y, y ahí es donde él se da cuenta, pues, que, pues, que cuál abandono, ¿no? ¿De dónde? Entonces, este, sí, muy bonito. ¡Gracias! 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 Y, ahí ya aparece el Maestro Jesús, porque cuando aparece la mamá, este, está presente, Jesús con la mamá y el niño se, bueno, Luis se acerca a la mamá y ya se abrazan y todo, y luego, entonces, ya queda enfrente del Maestro Jesús y le empieza a dar un mensaje tremendo, ¿verdad? Tremendo. Hermosísimo. Hermosísimo. Y, este, no, pues, todo cambió. Fue así como... Y, sí, pues, yo lo veía, bueno, pues, me dije, ¿qué tiene que ver? Pues, yo, como me lo planteó Jesús, entonces, que era... ¿Cómo te diré? Como yo no, yo no me... ¿Cómo te diré? No se permitía el abrir el amor hacia los demás, ni tampoco se permitía recibir, ¿no? Y luego, otra era que no era... No había como un disfrute de la vida, porque siempre tenía ese sentimiento de abandono, ¿no? Entonces, en esta vida, sí, yo he sido así como también así, como... No... ¿Cómo te diré? Como muy medida, por decir. Y, este... Y medida. Medida en el sentido que así, pues... No puedo decir cuadradita, pero... Estructura. Estructura. Como... Espresarte. No expreso mucho, soy así como más trancaja. Y, este... Y, de repente, Jesús dice... Hijo, le hablo muchas cosas, pero me dijo, de aquí en adelante tu vida va a cambiar. De aquí en adelante vas a experimentar, vas a tener muchas experiencias de... Nuevas, diferentes a tu vida anterior, de experiencias con muchas personas, con mucha alegría, con... Me dice, ¿caminarás? ¿Cómo me dijo? ¿Caminarás siendo testigo de mis milagros? Y, este... No, no, unas cosas hermosísimas. Y... Habló del padre, dijo, bueno, no me acuerdo ya bien, pero era así como, ¡Ah! Lo que me impactó es que me dijo, voltee a verme los ojos y se palanta aquí, aquí, así. Y luego me dice, dame las manos, y le le las manos y quedamos aquí. Y luego dice, ahora camina. Y empecé a caminar, y me dice, así estaré siempre. ¡Ah! ¡Qué bueno! Y yo decía, ¡Ah! O sea, como diciendo, no te vas a caer, no va a pasar nada, o sea, aquí, así, así estoy, ¿no? Sí, muy impactante. Y luego dice, a ver, Ana, Jesús, ¿puedes pedirle, este, maestro Jesús, dice, ¿podrías voltear a ver al grupo y hacer algo por el grupo, por nosotros? ¿Qué nos tienes que decir? Y le dije, ¡Jale, está tirando aquí, inteligente! Y en eso, volteó, y yo vi aquí en el salón, estaba así aquí arriba, y lo llenó de luz, y luego dijo, el amor de mi padre los bendice a todos, y luego dice, ustedes serán testigos de milagros, de los milagros de mi padre, ¿verdad? Y sé que los milagros de los que habla él no son milagros simples, o sea, porque diario vivimos milagros, no, van a ser milagros, milagros, los cuales van a ser notables como para ser vistos como milagros, pues, ¿no? O sea, es decir, dije, ¡Wow! Así me quedé, sí, impactando, no, no, hermoso. ¡Bien!